hey qué pasa luego adictos bienvenidos al canal una vez más hoy vamos a salir un poco de luego star wars y vamos a hablar de lego technique de este magnífico y maravilloso ford raptor f-150 el set 42126 que tiene un total de 1.379 piezas pensado pues como estos sets grandes suele pasar para edades de 18 años o más lo que pasa es que bueno está al final sigue siendo un vehículo y si lo quiero montar alguien más pequeño puede hacerlo perfectamente siempre y cuando se maneje bien con los pinos técnicos porque este es un coche muy técnico pero antes de seguir os invito a suscribiros al canal que hay un montón de gente que no está suscrita y necesitamos ese pequeño empujoncito para que el canal siga creciendo creciendo y creciendo y podamos comprar más sets que al final como vimos en el vídeo de cómo comprar los baratos luego es caro de narices y es muy difícil hacerse con todo lo que uno quiere pero bueno volvemos a este set y ya que estamos hablando de precio cuánto cuesta este set bueno pues este es uno de los sets más curiosos con cuanto al precio se refiere normalmente el precio en españa suele ser unos 10 euros más caro que su conversión a dólares o que lo que se vende en el resto de europa es decir si este set en alemania se vende a 139 nosotros lo pagaremos a 149 que es lo que sucede con este set y normalmente si se vende a 139 en alemania suele costar en eeuu o 139 dólares o 149 dólares es decir 10 arriba 10 abajo sin embargo este set en europa cuesta como decía 150 euros 140 euros en alemania en libras serán yo creo son 120 libras pero en eeuu en eeuu en norteamérica vamos en bueno méxico seguramente tengo una unos predilidades pero bueno en eeuu cuesta 99 dólares es decir que cuesta un 50 por ciento más en el resto del mundo no sé muy bien por qué es esto pero me da a mí que tiene que ver con confort con el modelo y con la licencia posiblemente hayan dicho que en eeuu es un precio y que para el resto del mundo pues lo van a poner más caro digo yo porque si no es no lo encuentro explicación en cuanto a la caja vamos a enseñar una cosa más que es la parte trasera porque la verdad es que a mí él no me terminaba de convencer el set pero cuando lo ves comparado con la camioneta con la camioneta real bueno han hecho un trabajazo pero vamos a verlo primero montado pero antes dejadme que os enseñe algo del libreto de instrucciones porque bueno como os decía vista frontal del vehículo del de verdad y del ego la verdad es que se parecen bastante bastante mucho y os voy a enseñar una cosa de estas que me gustan a mí de los libros de de los sets de 18 años o más en este caso tenemos una evolución de cómo ha ido cambiando el set o sea el set del coche a lo largo de los años y como siempre estos sets de coches o como muchas de las veces sucede tenemos pruebas de color aquí tenemos algunas de las pruebas de color que barajó lego antes de decidirse por este naranja naranja mezclado con blanco azul azul con blanco bueno la verdad es que las opciones eran muchas y estaban muy chulos todos al final le dijeron este naranja porque es pues es un uno de los colores más icónicos creo que de las primeras versiones pero podía haber sido de otro color y ahora sí veamos cómo luce esta camioneta raptor f 150 aquí la tenemos ya veis que es bueno es un coche que está realmente chulo yo como os decía al principio cuando lo vi no me terminó de convencer pero al final me hice con él y no solamente con él sino que como os conté el otro día me hice con él a precio completo y es que el set está realmente bien conseguido es un cambio respecto al resto de coches que tenemos además es un set que tiene muy poquitas pegatinas lo cual para mí ya sabéis que es un plus de hecho tiene tan poquitas pegatinas que esto de aquí son piezas impresas las los dos ahora lo veremos por detrás las dos guardabarros de las ruedas traseros están impresos el resto sí que son pegatinas esta marca que veis aquí es una pegatina este este punto es una pegatina las luces son unas pegatinas es uno de estos coches en los que no han construido luz física sino que bueno la han hecho con pegatina porque se conseguía mejor el frontal es una pegatina y tiene otra serie de detallitos que son pegatinas no son muchas se ponen bastante fácil pero bueno tiene pegatinas sí que es verdad que si lo comparamos con coches como el ferrario o el pors de hace un par de años el fort tiene muy poquitas pegatinas porque los coches de carreras tienen toneladas de pegatinas y este ford la verdad es que no tiene pegatinas tiene algún detalle curioso como por ejemplo que el volante interior el volante de aquí no es funcional es un volante falso no maneja las ruedas es un este coche se maneja como me habéis visto hacer al principio desde esta ruedita de aquí que controla la dirección algo que ya veíamos también en el land rover lo que pasa es que el volante del land rover es funcional el volante del land rover sirve para girar la cámara el 4x4 aquí no aquí sólo lo podemos hacer utilizando la rueda de arriba no le veo un problema además en este tipo de sets que son medio de exposición medio de jugar me parece muy bien que vengan con la rueda superior además como estáis viendo tiene una suspensión bueno alucinante alucinante no lo siguiente yo creo que es la mejor suspensión que he construido en cualquier coche lego y es que la suspensión aquí se puede apreciar ligeramente no sólo son los muelles sino que además tiene toda una construcción para las ruedas que se mueve ya veis que toda la estructura de las ruedas es móvil lo que le da todavía más movilidad que a un coche normal de hecho ya veis que esto está enganchado aquí en una con una de las bolas estas de unión que hace que sea todavía más más móvil delante pasa un poquito parecido pero es un poco menos espectacular en cuanto a funcionalidades que trae este coche ya hemos hablado de la dirección tenemos cuatro puertas dos delante y dos detrás tenemos el típico capó que se levanta para ver luego acercaremos un poco mejor los cilindros los típicos cilindros de lego que suben y bajan y por último tenemos la parte de la camioneta la parte de atrás con esta puerta con este portón que se puede subir y bajar así que ya veis es un set que tiene bastantes cosas que se pueden hacer muchas cosas con él no sólo queda bien para exponer sino que tiene un montón de partes móviles y funcionalidades que podemos utilizar último comentario antes de pasar a hacer zoom a lo que es el modelo en sí me ha parecido muy curioso y es que en este set no se construye nada de la carrocería hasta la última bolsa es un set que se dividen tres grupos de bolsas creo que hay dos bolsas uno dos bolsas dos tres bolsas tres y las bolsas 1 y las bolsas 2 montan la estructura interior y los asientos y es la bolsa 3 la que construye todo el armazón exterior todo la parte de arriba la parte de delante los laterales las puertas y el portón del remolque me ha parecido curioso porque en todos los coches al final siempre vas montando la carrocería más o menos en paralelo ya veis por cierto que es resistente y que la amortiguación como decía es bueno una pasada y ahora vamos a pasar a verlo en mayor detalle ya veis que el morro está muy chulo la vista frontal está muy muy bien conseguida el motor como os decía tiene aquí los cilindros que suben y bajan conforme lo vamos moviendo un motor de seis cilindros un interior bastante sobrio pero bueno estamos hablando una de una camioneta tiene unos asientos más o menos normalitos con un interior a ver si podemos enfocar bien que ésta tiene varios paneles aquí sí que hay alguna que otra pegatina vamos a ver si lo podemos ver por aquí ahí lo veis con el panel de navegación etcétera etcétera está esta barra de aquí que es la que sirve para mover la dirección y como decía un volante que es inútil que no vale para nada no gira es simplemente el volante con una barra técnica clavado ahí en el salpicadero no tiene más y la vista trasera que también está extremadamente chula con uno de los pocos detalles que no me gusta de este coche que son esas piezas azules que no sé muy bien por qué no las han hecho de otro color igual que bueno hay alguna pieza roja que se ve que con el naranja pues resalta un poquito menos pero pero no queda bien de hecho ya sabéis mi queja habitual con los coches técnicos es que se vea tanto pin azul por todas partes bien pueden hacer estas piezas en negro incluso en naranja como tienen hechas más piezas para bueno pues pues para que no pasen estas cosas tenemos el otro lado y esta es la visión del coche por su otro lado como decía estas piezas de aquí vienen impresas lo cual nos ahorra la que hubiera sido una de las pegatinas bueno pues más más puñeteras de poner estos detallitos aquí son pegatinas pegatinas y aquí por más pegatinas que en total no sé son 25 pegatinas y ahora vamos a compararlo con otro set técnico de este año con este ferrari 488 gte creo que es el set 421 25 que tiene un total de 300 piezas más que son 1600 7 son 1300 en cuanto al precio este son 179 con 99 sin descuentos y este en españa son 149 con 99 sin descuentos si lo miramos en eeuu creo que son 150 160 dólares el ferrari 100 dólares el ford ya veis que en cuanto a valor muchísimo más barato sale el ford en cuanto a tamaños ya veis que no juegan en la misma liga el ferrari es más grande es más largo es más ancho y es casi igual de alto si nos vemos de perfil el feeling que da cada uno es muy distinto este es un coche más más sobrio más compacto y este es pues bueno un modelo más de exposición lleno de pegatinas pero como decía la suspensión que tiene este coche no la tiene el ferrari cuál me gusta más a mí pues personalmente el ford yo con el ferrari tuve mis dudas lo que pasa que es ferrari rojo y al final acabo haciéndome con él pero tanta pegatina hace que el set no luzca todo lo bien que sí que luce este ford de aquí en resumen este ford raptor f-150 42126 acordaos de 1400 piezas es uno de los mejores y no el mejor set técnico que he montado este año o que han sacado este año porque tengo recordad que tengo guardado el pors naranja en el trastero para montar y lo seguro que lo monto este año y creo que se va a ser el mejor coche que monte en 2021 pero bueno este ford aquí está muy bien tiene un precio más que adecuado si lo conseguís con descuentos os dejo aquí arriba o ya os habré dejado a lo largo del vídeo el enlace a la guía de cómo comprar nuevos baratos si lo hacéis bien podéis conseguirlo por unos 100 euros si estáis en eeuu pues ese es el precio que vais a tener ya de base si lo conseguís a 100 euros hace es que es acción es con el precio por pieza el entretenimiento el montaje bueno es es uno de los sets con un balance precio pieza más adecuado de 2021 tiene una amortiguación como además es que es alucinante la amortiguación que tiene y tengo muchas ganas de sacarlo al campo en casa y hacer algunas fotos porque la verdad es que luce muy muy chulo y lo que digo siempre darle like al vídeo si os ha gustado suscribiros al canal y charlamos en comentarios al respecto de este o cualquier otro set técnico del que queráis hablar en breve por cierto haré una lista con los mejores sets técnicos de 2021 así que están atentos al canal que pronto habrá más novedades un abrazo y adiós